¡Los cañaditos! ¡Los cañaditos! ¡Ah, sí es cierto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos pide el payaso loco! Dicen que la can... ¡No, no, se sube al ring! ¡Órale! ¡Aplausos, aplausos para el payaso loco! ¡Vuelvo! ¡Vuelve! 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 ¡No se creen que hacen plazos loco que se suman! ¡Vuelve! 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 ¡Ay, gracias chula! ¡Ahí voy! ¡No, no! Ya está todo listo entre dos cruzadores Que mierda Ya ponte a luchar, que la gente vino a verte Ya ponte a luchar, que subo yo Va a romper la cámara Es el payaso rompe cámaras Miedo, miedo, miedo Ya ponte a luchar Ponte el dragón, que ya ponte el dragón Fuera los rubros, fuera los rubros Vamos a aplaudir a favor de los técnicos Vamos a apoyar a los técnicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos Arriba, arriba, arriba Tú sí sabes de lucha, tú sí sabes de lucha, cabrón Arriba, arriba Arriba, arriba Ándale, yo ponte a pelearlo, me subo yo por ti Ándale, cabrón, súbese A ver, que se súbase, cabrón Súbete, cabrón, te estoy esperando ¿Quieres que me subo? ¿Quieres que me subo? No ponte el dragón ¿Dónde vas, cabrón? Piche miedoso, este Espera, me deja que se quiso el celular Ay, se te vaya a romper, cabrón ¿Dale, cabrón, hoy en día? ¿Para qué son las pinches aseguranzas, cabrón? ¿No alcanzan la morroya? ¿Te parece a los picos? ¡Ságuense, cabrón! ¡Aplausos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, el azul! ¿Cuál azul, cabrón? El azul que traes ahí ¡Ah, arriba, arriba! ¿Cómo has dicho la castiga, parada? ¡Ese es chingoso, señoras y señores, cabrón! Ya regresé ¿Qué quieres? ¡Eh, dale, que no me ayude! ¡Cocigo! 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 ¡Vamos a apoyar a Dragón! ¡Aplausos! ¡Vamos a... ¡Otra vez a Dragón! ¡Vamos a apoyar a Dragón! ¡Vamos, Dragón! ¡Vamos, Dragón, más fuertes! ¡Tóquenle el robo! ¡Vamos, Dragón! ¡Vamos, Dragón! ¡Vamos, Dragón! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se calla, cabrón! ¡No se calla ahí! ¡Fuella! 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 ¡Fuella,roid! ¡Se callabrón! ¡Forra! ¡No se calla! ¡No se calla! ¡Shift! ¡Como ese es chumbro! ¡Pinche huecas! 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 Ya fue a la lucha de Jocolizo Mira cabrón, tú regresas por fin de esquina, fuera de casita Aquí estoy en la esquina, mira ¡Como 90 de esquina! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá del baño! ¡Soy dale la palma para que se mime! Traigo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, ruro! ¡Duro! Espérate, güey. El referir les dice que se suban arriba. ¡Arriba, por favor! ¡Referencia, arriba, por favor! ¡What! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, pendejo! ¡Échale, f***! ¡Pégame, güey! ¡Pégame! ¡Yúpa! ¡Yúpa! ¡Venle, cabrón! ¡Dale, duro! ¡Pour back in the ring, guys! ¡Bring it back in! ¡F***! ¡Más best, man! ¡Cuéntale, el referente! ¡F***! ¡Ya se calla, f***! ¡Qué maravilla! ¡Sí, gole, f***! ¡F***! ¡F***! ¡S***! ¡No, peleo, peleo! ¡Maqué forback! ¡Ya se calla! ¡Ya se calla, güey! ¡Ya se calla, güey! ¡Ya se calla! ¡No se calla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espérate, espérate! ¡Chingalo más de tres! ¡Vaya, me cansé, cabrón! ¡Vamos a abrir para Golden! ¡Arimar a Golden! ¡Golden! 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 ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a Golden! ¡Arriba, arriba los técnicos! ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Dulma! 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 ¡Uno! ¡Dulma! 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 ¡Uno, dos! ¡A veces que un dragón está lastimado en su brazo! ¡Me joden! ¡No, dos! ¡No, dos! Mejor levantate a pelear, córrele